Confachocó se articula a las manifestaciones culturales de este departamento, desde allí viene liderando con una programación muy variada el Festival de Danza y Folclor, el cual cuenta con una participación de grupos artísticos del Chocó. En diciembre nos estamos vinculando a todas las festividades culturales del departamento del Chocó, focalizada especialmente en el municipio de Quibdó, desarrollando un Festival de Danza y Folclor en su cuarta edición. Confachocó siempre promueve la cultura y no la deja desaparecer. Sabemos que la cultura en el departamento, como dicen todos los cultores, se encuentra en novenas y tal vez estamos yendo a las últimas. En pos de salvar todas las manifestaciones culturales, estamos desarrollando este festival con adolescentes y jóvenes de todo el departamento del Chocó. El respaldo de los artistas ha sido masivo al evento y se cuenta con grupos de distintos lugares de esta región. El respaldo fue masivo, están asistiendo jóvenes de Condoto, Inmín, Atadó, los niños de grupos de baile y danza de Quibdó y están felices, como tú los puedes observar. Les gusta la tradición, les gusta la música, les gusta la chirimía, les gusta el folclor. Hoy tenemos la participación de los mejores cultores del departamento, las personas que viven esto, las personas que tal vez sin ayuda estatal y con la participación de las empresas privadas como Confachocó, quieren seguir promoviendo esta cultura y hacerlo para que no muera. La programación no solo es el festival, esta semana tenemos una amplia programación en los servicios sociales de la caja. Iniciamos hoy jueves con el festival de danza que va en las horas de la mañana y la tarde. Vamos a hacer una pequeña demostración de lo que trabajamos todo el año con el grupo de Sinfónica. Seguimos con el festival de danza y terminamos el sábado con un concierto focalizado para nuestros trabajadores de menores ingresos, los de categorías A y B, con el grupo Los Ángeles y el grupo que está de moda en Quibdó, que es los de la T. En Malecón estamos desarrollando el festival de danza en nuestro centro recreacional y vacacional desde las 2 de la tarde del día sábado. Tenemos las puertas abiertas para nuestros afiliados para el concierto. Le agradecemos a ustedes por promover este tipo de actividades y la cultura en Quibdó y en el Chocó sigue viva. Muchas gracias. Las actividades se vienen desarrollando en el Malecón de Quibdó y en el centro recreacional Confachocó. José Kleiner Palacios, CNC Noticias.